Desde hoy hasta el 21 de junio, la Secretaría Departamental de Salud adelantará en los municipios de La Victoria y Obando una prueba piloto en busca de la inmunidad de rebaño en estas dos poblaciones del norte del Valle del Cauca. Vamos a hacer dos pilotos en los municipios de La Victoria y de Obando a partir de mañana y hasta el lunes, jueves, viernes y sábado en La Victoria, sábado, domingo y lunes en Obando. Y vamos a hacer un barrido para aplicar a por lo menos el 40% de la población susceptible entre 18 años y más, a todas las personas sin importar su condición. La invitación es para los habitantes de La Victoria y Obando y población inmigrante para que asistan a los puntos de vacunación. Para lograr hacer una vacunación de bloqueo de todo el territorio, dejándolos muy cerca a la inmunidad de rebaño. Es una prueba piloto que se hace en algunos municipios del país. Cerca de 8.000 dosis se tendrán para vacunar la cabecera urbana y áreas rurales cercanas.